Fueron lágrimas de adiós que mis ojos derramaron Y al sentir mi corazón, que una herida me has causado Me levanta el abrazo, todo el mundo, todo el mundo con las manos arriba Y al sentirle fue mi error Hacemos las olas, todos, todos Y le entregué mi corazón Y como un niño, dime amor Y ahora espera, aunque se engañe Sufriré por ti Quedaré de ti Ya nunca amaré Sufriré por ti Quedaré de ti Sin tus besos Sin tu amor Sin tu amor Silencio me está tocando La artista que manda Rosito de la nueva Oíste Oíste Tu papá Tu versión de señor de José León Fueron lágrimas de adiós que mis ojos derramaron Y al sentir mi corazón Y al sentir mi corazón Y una herida me has causado El querer era fue mi error Entregué mi corazón Entregué mi corazón Entregué mi corazón Y como un niño, dime amor Y como un niño, dime amor Yo le espera, aunque se engañeó Sufriré por ti Y en seguida Y en siempre Amaré Sufriré por ti Y en siempre 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 Quedaré de ti Lágrimas de adiós Que mis ojos hoy derramaron Y yo lo sentí en mi corazón Que mi herida te has causado El que no era el agua y el hierro Le entregué mi corazón Y como un niño de mi amor No lo esperas porque se cayó Sufriré por ti Enamorado de mi amor Quedaré de ti Enamorado de mi amor Ya nunca amaré Sufriré por ti Enamorado de mi amor Quedaré de ti Enamorado de mi amor Sin tus besos Sin tu amor No Enamorado de mi amor Enamorado de mi amor Quedaré de ti Enamorado de mi amor Sin tus besos Sin tu amor Enamorado de mi amor Enamorado de mi amor Enamorado de mi amor Por la noche Enamorado de mi amor Inamorado de mi amor Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir ¿Cómo deciden que te amo? ¿Cómo deciden que te amo? Si te has preguntado Y he dicho que no Soy honesto con ella y contigo A yo la quiero ya que te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a lograr el pasado No te aferres Y ya no te aferres Con imposible Y ya no me hagas Y no me hagas más daño Ya no Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me has preguntado Y he dicho que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Dios te ayudo a lograr el pasado No te aferres Y ya no No te aferres Con imposible Y ya no me hagas Y no me hagas más daño Y ya no Y ya no Y ya no Y ya no Y no me hagas más daño Y ya no Y ya no Y ya no ¡Yo soy Cheturri! Y el niño Alfredito Y el niño Alfredito Música Música Y el señor Raúl Música Música